Y ahora te espero, voy a formar un espacio mejor Vanabana, 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 huele, huele Vanabana, 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 huele, huele Voy a escribir, con tu beso, huele Voy a soñar, con tu cara, huele Voy a pedir, que nunca hay más Y quiero escuchar, más palabras de amor Vanabana, 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 huele, huele Vanabana, 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 huele, huele Runa, 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 runaway, away Runa, 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 runaway, away ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!